La película que empieza en el primer trimestre, no puedo dar ni detalles, ni de guión, ni de director, ni de nombre de la película. Cuéntanos ya en la parte humorística, ¿qué sigue con Juan Carlos Pichardo? ¿Tiene show montado para los próximos meses? Sí, ya aparte de humor, humor, sigue, empieza una obra de teatro que ya pareja bipolar, ya tenemos el guión hecho para hacer la obra de teatro junto a Isabra Taveras. En el 2020 ya se viene un show también renovado de Juan Carlos Pichardo para poder brindarle todo eso al público que siempre me ha seguido. Hay un tema contigo, José Jaques dijo que tú no eras humorista de carrera, ¿qué tienes que decir con relación a este comentario? Bueno, es su valor, yo creo que el 95% de las críticas que le han hecho son en contra de lo que nuestro compañero José Jaques dijo. Mi comentario está, yo lo puse en Instagram ahí también, y bueno, es un valor que lo podemos respetar, no estoy de acuerdo en ese sentido. Sabemos que una obra no es simplemente lo que tú escribas, un libro que puedas escribir, sino si yo creo que una obra es una huella que tú vayas dejando. Hasta ahora creo que lo he hecho. Así es, los Reyes del Humor celebraron 25 años, tú, dentro de esa amalgama de humoristas también que hay en el país. Sí. ¿Qué te parece lo importante que han sido estos 25 años para Raymond Pozo y Miguel Céspedes? Bueno, los 25 años de Raymond Pozo y Miguel Céspedes no solamente han sido importantes para ellos, han sido importantes para nosotros que hemos también ido aprendiendo del humor que ellos nos han ido brindando, y también es para el disfrute de la gente que lo ha ido consumiendo durante 25 años. Yo creo que son más que dos grandes humoristas, son un ejemplo de disciplina, un ejemplo de entrega, han sido un ejemplo también de que el trabajo cuando se le pone empeño se puede lograr, y yo creo que no 25 años, le quedan muchos años más siendo los Reyes del Humor. Y Cukín se va para Washington D.C. con la embajada, es también humorista, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que en este tiempo sí le cae bien a Cukín. Yo creo que Cukín en el humor ya no tendría que hacer más nada para demostrar que es un gran humorista, como nosotros lo hemos consumido, y Cukín es una persona que tiene muchos criterios. Sí, aparte de que tiene muchos criterios, es una persona estudiada, es una persona que siempre lo hemos visto, como una persona con los pies en la tierra, o sea que yo entiendo que puede hacer un excelente trabajo también en esa posición. Y a propósito de que dice que es una persona estudiada y que no tiene nada que demostrar, también hay un tema en el tapete con Ingrid Jorge, ¿qué te parece la designación para Dubái? Bueno, ese tema yo no lo manejo, lo he visto como por encima en las redes sociales, estoy un poquito apartado de escándalos, aunque sí lo vi, como te dije, por arriba, pero yo entiendo que quienes toman las decisiones son los que deberían evaluar si algo está bien o no. Muchísimas gracias. Gracias a ti. GenteRD.com, viva expresión de dominicalidad.